Siguiendo el mandato popular de hace más de dos décadas, este jueves 1 de febrero declararemos el día sin carro y sin moto para toda la ciudad de Bogotá. Esta jornada se realizará desde las 5 de la mañana a las 9 de la noche, durante la cual la Secretaría de Ambiente establecerá varios puntos de monitoreo para medir las emisiones, incluyendo las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Invitamos a la ciudadanía ese día a pensar en nuevas formas de movilizarse, a hacer uso de la bicicleta, del transporte público, a caminar por nuestra ciudad.